Muchos niños que me preguntan por qué yo no puedo jugar con una muñeca, Gemma, eso es malo, o porque yo si juego con una cocinita me insultan. Los niños y las niñas quieren vivir en libertad, lo que pasa que entran en ese proceso de socialización y con el tiempo se van olvidando de quiénes fueron, cuando eran pequeñitas y pequeñitos. Los niños y niñas no aprenden lo que les decimos, nos aprenden. La coeducación se trabaja desde la voluntariedad de la profesora o el profesor que lo tiene bajo la piel y que quiere cambiar las cosas, pero no está absolutamente integrada en los centros educativos, no lo está, no lo está. Y los libros de texto, yo hace ya años que no trabajo con ellos, muchísimos años, no voy a nombrar editoriales, pero algunas de ellas son especialmente machistas y especialmente de que no aparezca, o sea, de quitar o de no colaborar con la visibilidad de las mujeres. Que tengamos una igualdad legal hace pensar que tenemos una igualdad real en la sociedad y esto es lo que se llama el velo de las desigualdades. Parece que tenemos la igualdad, pero no la tenemos. Mientras el alumnado en general no conozca cuáles son esas mujeres que deberían haber, que han estado y que no se conocen, pues yo creo que no van a tener una visión acertada de lo que ha sido su formación. Que la coeducación es la única arma que las familias tenemos, no solo en la casa, sino también en el centro, para que nuestras hijas tengan las mismas posibilidades, no más, pero las mismas que nuestros hijos. Me niego como profesora en igualdad, como coeducadora, a aceptar que hay culturas que tienen unos estereotipos asignados, preasignados, al igual que me niego a pensar que un sexo tiene un estereotipo asignado. Estamos moviendo 1.800.000 niños y niñas y adolescentes en un proyecto de futuro, una sociedad mejor, y esa solo la garantiza educarse en una escuela en igualdad. Solamente con un gran pacto en el que todos, absolutamente todos, los políticos, a una, hablen de la igualdad y de todas esas medidas que se tienen que tomar en torno a la igualdad, empezando por la educación, solamente de esa manera vamos a cambiar esto. Es la única forma.